Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido desmotivado, frustrado, desanimado, desilusionado, carente de propósitos, sin una dirección, sin un norte en tu vida? No te preocupes, a mucha gente le pasa lo mismo. Mucha gente me dice, Juan, es que no estoy motivado, no tengo ganas de hacer absolutamente nada. ¿Qué será lo que me pasa? La realidad es que las personas que están desmotivadas, como su nombre lo indica, están carentes de un motivo. La motivación surge de tener un motivo que te motive. Por ejemplo, pregúntate, ¿tú tienes ganas o motivación en este momento de salir corriendo, de dar una vuelta a tu casa trotando? Tal vez no, pero si detrás de ti saliera un perro rabioso a morderte y a perseguirte, ¿tendrías un motivo para correr? Por supuesto. La motivación siempre nace de tener un motivo. Pregúntate hoy, ¿qué motivos tienes tú que te motiven a salir a hacer lo que tienes que hacer?